Música Soy Pilar Guerrero, especialista de neuropediatría del área de pediatría y hace 24 años estoy aquí en el Hospital Militar Central, no solo como especialista, sino como docente. Ser médico del Hospital Militar, ser médico universitario y en sí cualquier médico tiene como misión y como labor ser docente, transmitir el conocimiento no solamente a nuestros alumnos, sino también a nuestros pacientes, familiares, a los padres, a los niños. En cada minuto somos educadores. Esta misión la desarrollamos con mucho amor, con todo nuestro conocimiento y con todas las herramientas que tenemos en nuestras manos. Dios nos ha puesto en nuestras manos una cantidad de personas en las que definitivamente tenemos que dejar una huella. Nos ha dado un pincel y unos lienzos en blanco donde podemos escribir. Por eso esa responsabilidad de escribir bien, no solamente conocimientos, sino valores, sino dejar una estructura, una estructura de amor y de servicio, de ayuda y acompañamiento para cada uno de nuestros pacientes. Nuestra misión definitivamente es lograr que nuestros estudiantes y nuestros residentes sean mejores que nosotros. Si nos superan, nosotros hemos cumplido nuestra misión, esa misión de amor y de vida que es la docencia.